Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya me tenéis un día más aquí para enseñaros unas cuantas cositas que a mí me han resultado muy interesantes tanto por la calidad como por el precio, que es lo que interesa, ¿no? Bueno, pues nada, quedaros a verlo que nos vemos ahora mismo. ¡Tabla! Bueno, pues como os decía y os comentaba, estuve en una presentación, yo no tenía nada de esta marca y en la presentación, bueno, pues conocí y pude palpar, tocar todos los productos de la marca, me estoy refiriendo a la marca Makeup Revolution. Allí nos explicaron un poco cómo se creó la marca, el tiempo que llevan en el mercado, llevan muy poco tiempo en el mercado, como unos 10 meses o así, ya tienen casi mil referencias, o sea, que es que van contra reloj, a todo, a todo tren, a todo trapo. Y sobre todo se basan en las líneas que van sacando marcas de prestigio, como Urban Decay, Too Faced, etc. Y he podido probar todo y llevarme algunas cositas a casa que unas me han gustado más y otras me han gustado menos. Como toda la vida, esto es como todo. Bueno, primero os enseño esta, esta paletita que se llama What You Waiting For, porque el forno lo había visto abajo. Bueno, total, es de la colección Salvation Palette y tienen este envase que es durito, de plástico y brillante, por lo que se notan un poquito las huellas, pero nada que no pueda solucionar un pañito y un poco de voluntad, si no os voy a deslumbrar. Bueno, viene siendo una paletita de neutros en el que podemos encontrar 12 sombras satinadas y 6 sombras mate abajo. A mí esta paleta es la que más me ha gustado, una de las dos que más me han gustado de las que yo me llevé. Entonces, bueno, puedes hacer looks de cualquier tipo, porque veis que la intensidad va variando, y aquí las mate las puedes utilizar o para hacer la transición de la cuenca del ojo, o para hacer profundidad en la cuenca, como tú quieras. Vamos, eso ya a gusto del consumidor. Esta paleta ya la he estrenado, la utilicé el otro día, y me encanta el colorido, o sea, me encanta, me encanta, porque tiene tonos así más rosita, más rosados, este morado es precioso, pero precioso, y este berenjena me encanta. No es un berenjena, ¿qué dices? Estás loca. Desde el tónico ahora. Es un tono amarronado, pero vamos, que me encanta porque tiene unos tonos rosaditos del estilo, yo diría yo que de la Naked 3, y ya sabéis que a mí la Naked 3 me encanta. Bueno, la calidad de las sombras yo diría que es bastante aceptable, siempre usada con una buena prebase en el párpado, y a mí me ha gustado, yo no os puedo decir otra cosa, yo diría que es comparable a tema de marcas como Sleek, que tanto, tanto, tanto nombre tiene por la relación calidad-precio, y estas paletas son incluso más baratas que las de Sleek, y en vez de llevar 12 sombras, que llevan las de Sleek normalmente, lleva 18, no sé, a mí este estilo de paleta desde luego me ha encantado. Después en la misma línea está la Hard Day, que también es de la selección española, es de la Salvation Palette, y esta es más de lo mismo, lo que pasa es que los tonos cambian, tiene aquí un tono, y es que este color me encanta, es como un tono negro con reflejos dorados, precioso, pero precioso. Este quizá sea esta parte aquí primera más neutra que la anterior, los tonos son más neutros, y los de abajo, los mates son chulísimos, lo que pasa es que yo no soy de grises, entonces a mí estos tonos grises de aquí del final, me sobrarían un poco, pero bueno, lo compensa porque tiene un morado aquí precioso, y el berenjena, que estaba yo pensando que estaba en la otra paleta, está aquí, que es este berenjena, que es precioso. Bueno, le quitaría algunos, pero no deja de ser bonita la paleta, la paleta es preciosa, me gusta mucho la verdad que sí. La joyita de la corona que me llevé es esta paleta, que es la Flawless Mate, no sé si se ve el nombre ahí, y es esta preciosidad de 32 colores, de 32 colores mates y neutros, vaya. Una pasada de paleta, a mí es que yo soy una loca de las sombras mates, y encima una loca de las sombras neutras, o sea que, con esto me doy contra un canto, de lo contenta que soy, o sea que me encanta esta paleta, el tamaño de las sombras sí es cierto que no son muy grandes, sería alrededor del tamaño de una moneda de 2 céntimos de euro, pero tienes todo aquí metido, todo, o sea es que por más que la miro no le saco ningún defecto, la verdad que no. Bueno, a ver, estas dos líneas de aquí debajo se parecen bastante en las sombras, se parecen, son similares, pero bueno, en una paleta de 32 sombras neutras, alguna tiene que parecerse, o sea es que, uff, es muy difícil sacar 32 matices de sombra que sean totalmente distintas entre sí, pero me parece una paleta súper bonita, con esta estoy, que no duermo, pensando en esta paleta, y por el precio que tiene me parece increíble. Y después la que menos me ha gustado es esta que es la Ultra Bronze Palette, All About Bronze se llama, y tiene estos 6 coloretes o bronceadores, que los dos últimos son así peteados, como con un acabado mineral, y los otros, los 3 de arriba son como más satinados, y los 3 de abajo son mates. Entonces, bueno, ¿por qué no me termina de gustar? No es que no me guste, es que yo creo que para mí, yo no le saco partido, porque mi tonalidad de piel es neutra, con un punto rosadito, y estos tonos yo creo que le favorecen más a las pieles cetrinas, porque para mí quedan un poco anaranjados, queda como un poco artificial. Entonces, a mí no me ha terminado de gustar mucho, y no creo que les saque partido, sobre todo a estos de aquí que son mate, y pensados o destinados para contornear, a mí no me queda natural este color en la piel. Entonces a mí esta no me ha terminado de convencer. Para tonos claros y cetrinos, o menos neutros que el mío, seguramente será la bomba la paleta. Pero a mí no, esta paleta no me ha convencido, lo siento mucho. Y después, por último, estos dos iluminadores, que uno es de la línea. Cogí este, Radiant Light Exhale, se llama, y es con un tono rosadito monísimo. No sé si hay más tonos, yo sé que este se llama así, como veis. Y es que este tono así rosadito, precioso, además tiene, es súper sedoso, me sorprendió muchísimo la sedosidad que tiene. Y en consonancia, después, cuando lo aplicas, es que se integra también en la piel, sale como un reflejo. No tiene nada de partículas gruesas, ni purpurinas, ni nada. Es, ilumina de una manera muy bonita la piel, y lo llevo ahora, no sé si se podrá apreciar. Y me encanta este iluminador. Entonces, junto con la paleta de mates y la What You Waiting For, esas, esas tres cositas me han encantado. Después, también tengo este, que es el Lip Baked Highlighter. Y este es uno también rosadito, yo lo cogí en el tono Pink Light, y es un tono rosadito malva, que no me disgusta, y aplicado también queda bonito, si no te pasas mucho. Pero este es como más evidente y menos suave, se nota más blanco, no sé. No queda tan bonito como el otro. También es que es bastante más baratito, pero vale como la mitad. Aunque, vamos, yo creo que los precios, este creo que no son más de 6 euros lo que cuesta, y este son 3 euros y algo. Pero vamos, que se nota la diferencia. No es feo, para nada, no queda feo para nada, pero me quedo mil veces con este, que me gusta mucho más. Bueno, y siguiendo con la temática low cost, os paso a enseñar unas brochitas, que ha sacado, una línea de brochas, que ha sacado la maquilladora Irene Pradel, y que después de probar, os quería comentar unas cuantas cositas de ellas. Primero os muestro esta brocha de aplicación de base fluida, que es de pelo sintético, súper suave, o sea, el sumum de la suavidad es, y bueno, es un poquito tupida, bastante más que las que estamos acostumbradas de lengua de gato, y aplica la base de maquillaje sin dejar líneas, ni marcas, y bastante pulida. O sea, para las que gustéis de aplicar la base de maquillaje, que es como recomiendan, muchos maquilladores recomiendan aplicar la base de maquillaje con este tipo de brochas. Yo creo que con esta brocha en concreto, aplicas la base de maquillaje más rápido, ya digo que el acabado es muy bueno, y no sé, a mí me ha gustado mucho como aplica la base de maquillaje esta brocha. La prefiero a las lenguas de gato tradicionales. Después os tengo que enseñar esta otra brocha, que bueno, cuando me llegó, yo nunca he tenido ninguna así, en forma de abanico, y cuando me llegó, dije, bueno, yo sí, esta brocha nunca la he tenido, porque es que nunca sabía qué hacer con ella. Entonces, bueno, descubrí que con esta brocha, es ideal aplicarse el contorno, como por la frente, aquí en la mejilla, así en la mandíbula, también en la mandíbula, en la nariz, por donde quieras, pero sobre todo la estoy utilizando para aplicar el iluminador. Aplico el iluminador en lo alto del pómulo, en la frente, en el puente de la nariz, si quiero así, o en la punta así. Bueno, la verdad es que me ha fascinado, es de una calidad extrema, súper suave, esta sí es de pelo natural, y bueno, es que esta brocha me ha enamorado, me ha enamorado, porque no la conocía, y pues bueno, y la verdad que tenía, no sabía lo que me estaba perdiendo yo, al no tener esta brocha, porque es súper, súper buena, para aplicar lo que os acabo de comentar. Después tenemos esta otra, que es una brocha sintética, con una forma así, bastante plana, aunque tiene los bordes redondeados, y esta brocha, diríamos que es ideal para aplicar, bases de maquillaje fluida, fluidas, bases de maquillaje minerales, o en polvo, tanto suelto, como compacto. Bueno, esta brocha, yo ya la conocía, porque tengo esta, que es la de Sephora, que como podéis ver, es que son súper parecidas, muy muy parecidas, de precio no, porque esta, la de Sephora, duplica el precio de la otra, pero bueno, en cuanto a calidad, todo yo, la virola, el mango, el mango es un poco más largo, el más largo, el de Irene, pero vamos, la calidad de la brocha es, prima hermana, pero prima hermana, además de viviendo en el pueblo de al lado, o sea, es que es súper parecido, y bueno, me ha encantado, esta brocha, ya os digo, yo ya la conocía, ya le he dado uso, y yo no las diferencio, es que no las diferencio, de ninguna de las maneras, vamos, me quedo con esta, porque es más barata, entonces, tonta sería, si no, si no, después de rostro, tengo esta, que es de colorete, que quizá sea, por el tipo de pelo, porque es pelo natural, pero como se puede ver, es un pelo completamente distinto, esta, como os digo, quizá sea por eso, que sea, no sea tan suave, tan extremadamente suave, como esta, no, vamos, no pincha, ni muchísimo menos, pero, no tiene la extrema suavidad, que tiene la de abanico, por eso a lo mejor, quizá, me ha gustado, mmm, por sacarle algún pelo, vamos, no por otra cosa, porque a la hora de aplicar, las brochas biseladas, son muy cómodas, a la hora de aplicar el colorete, la mejilla, por la forma, y tal, y lo difuminan, y lo integran muy bien en la piel, ya os digo, mmm, se me queda un poco corta, de suavidad, con respecto a esta, pero es que esta, claro, es que esta la voy a adoptar, como hija predilecta, de, de, de todo mi cajón de brochas, y después de ojos, tengo estas tres, y esta me ha encantado, esta me ha encantado, porque también la conocía, es una así, con forma de flecha, así picudita, si podéis ver aquí, la formita, porque yo tengo, entre mis favoritas, esta que es de Sigma, que también es tipo, eh, así flechita con punta, y por qué me gustan tanto, estas brochas, bueno, pues porque tú, con la punta, que es tan precisa, además tiene una consistencia, no son nada, nada blandas, entonces aplicas la sombra, y cuando haces el movimiento, a la vez estás difuminando, por eso, estas brochas, me parecen imprescindibles, imprescindibles, yo la, la tenía, como, como la de Sigma, como una de mis imprescindibles, y la de Irene, es que no se queda nada, para nada corta, o sea, genial, 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 me encanta esta brocha de ojos, después, tenéis también, esta brocha, esta brocha, que es para aplicar sombra, decía, que es muy pequeñita, muy pequeñita, y es como para aplicar sombra, en detalle, está, yo no tenía ninguna tampoco, para aplicar así sombras, en detalle, me ha gustado, me ha gustado, porque es chiquitina, y para, ya os digo, para aplicar detallito, o en superficies más pequeñas, esta brocha es genial, incluso, para perder un poco, para perder un poco, los delineados, con sombra, abajo, arriba, me gusta mucho, porque además, es consistente, no es, no está un poco, muy blandita, está muy bien, la verdad es que me ha gustado, y por supuesto, este pincel, para delinear, finito, con, vamos, con un corte, bastante, bastante bueno, para delinear, y que me gustan más, estos pinceles, a mí me gustan más, que los biselados, porque yo, me apaño más con ellos, a la hora de delinear, y es que este pincel, es baratísimo, y vamos, y yo, yo lo recomiendo muchísimo, porque es, es consistente, no es de estos blanditos, que se van para todos los lados, sino que recupera la forma rápido, y me gusta, me gusta para delinear, me encanta, bueno, deciros, que no os había comentado, que las brochas, me comentó Irene, que las brochas, están hechas a mano, están hechas a mano, con pelo natural, las que son de pelo natural, y fibra de taclón, las que son sintéticas, y la serigrafía, también está hecha a mano, también, podéis serigrafiarlo, y personalizarlo, como vosotros queráis, o sea, solamente tenéis que poneros en contacto con ella, y decirle lo que vosotros necesitáis, si necesitáis que ponga vuestro logo, vuestro nombre, tenéis capricho, si os da igual, lo que sea, yo os dejo todos los contactos, en su dirección de email, y todo lo que necesitéis saber, en la caja de información, y os ponéis en contacto con ella, pero os va a sorprender, os van a sorprender los precios, porque es que, yo creo que ninguna brocha pasa de 10 euros, ninguna de las grandes, y las pequeñas, es que son muy baratas, están como entre 3 y 5 euros, una cosa así, o sea, me parece muy buena, muy buena calidad, la línea de brochas que ha sacado Irene Prade. Bueno, y en otro orden de cosas, os voy a enseñar, unos cachivaches que me han llegado, para hacer la manicura, de la página Van Gogh, y que me han encantado, entonces, os lo quería mostrar, para que vosotros también, pudierais conocerlo, porque, a ver, yo lo había visto, pero no sabía hasta qué punto, me iba a resultar práctico, bueno, esto venía en un set, me parece que son 10 cacharritos de estos, y vale nada y menos, con envío incluido, me parece que son 2 dólares, si llega, no lo sé, pero vamos, me encantó, esto no es ni más ni menos, que para apoyar aquí el dedito, a la hora de que te estás pintando la uña, y tener como un soporte, porque, yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo cuando me estoy pintando las uñas, termino con el dedo en alto, haciendo como equilibrio, y vamos, no tengo donde, un punto de apoyo, y me cuesta bastante pintarme la uña, entonces, bueno, con esto, apoyas el dedito aquí, y te pintas, con lo cual, es que no se me, yo me he hecho la manicura, como podéis ver, tengo la manicura francesa, hecha con esmalte semi permanente, a ver lo que me dura, y nada, me la hice ayer, y utilicé el soporte, y súper práctico, también utilicé, este otro cacharrito, que es un cacharrito, que no es ni más ni menos, que para poner, lo que es el esmalte dentro, el botecito de esmalte, lo pones dentro, y te hace de peana, para que no te vaya bailando el esmalte, y aparte de eso, para los que los tienes un poco más acabados, te da la inclinación suficiente, como para meter, lo que es el pincel, y no tener que estar doblando el bote, que si se me cae, que si no se que, que si no se cuando, bueno, me parece el sumum de lo práctico, este me he cogido, uno para mí, y uno para mi madre, y también es que vale nada, y menos es de goma, y me encanta, me encanta, porque además, yo me pinto las uñas en cualquier lado, entonces, pues para apoyármelo en la rodilla, para lo que sea, me hace de soporte, y me parece, súper, súper práctico, vamos, me ha encantado, porque no tenía yo este cachivache antes, porque no, y después de la misma página, otra de las cosas, que me ha re, que te ha encantado, ha sido esta, digamos que, no sé, paleta metálica, no sé cómo, cómo llamarla, es como una paletita, así, metálica, y lleva también, una espatulita, una espatulita, esto, me parece, imprescindible, tener, uno de estos, a quien nos guste, el tema de maquillaje, uñas, lo que sea, porque por ejemplo, yo ayer, para hacerme la decoración de las uñas, los puntitos de las uñas, utilicé, esta plaquita metálica, puse aquí, los, el esmalte, para cogerlo, y bueno, me parece, el sumo, el otro día, también prensé, una sombra de ojos, la prensé, la prensé aquí encima, es mucho más higiénico, luego estuve con la paletita, cogiendo, el polvito de la sombra, no lo toqué en ningún momento, con los dedos, para mezclas, de bases de maquillaje, para hacer cualquier tipo, de lo que sea, y no ponerlo en la mano, tener un poco más de higiene, con respecto a, todos los productos, es que, la necesitáis, o sea, la necesitáis, sé que MAC, tienen, este tipo de, de paletas, y Olan, me parece que también las tiene, todo esto está más enfocado, ya al maquillaje profesional, pero esta, con el precio que tiene, es que, no, no merece ni la pena, gastarse el dinero, que valen las otras paletas, lo único que sí os digo, es que en la foto, aparece con un aro de goma, aquí, en el agujero, y a mí me ha venido, sin el aro de goma, no, o sea que, no os hagáis a la idea, creo que, que ni siquiera lo pone, en la descripción, pero por si la foto, os llama engaño, no viene con el aro de goma, y la funda que trae, es esta funda de plástico transparente, no lleva la funda, no lleva ningún otro tipo de funda, ¿vale? pero por el precio que tiene, merece muchísimo la pena, creo que me voy a pedir otra, para, por si se me raya o alguna cosa, porque soy una ansiosa de la vida, pero es que me ha encantado, me ha encantado, bueno, y espero que os haya gustado mucho este vídeo, muy, os mando un beso, y nos vemos en el siguiente, hasta luego, chao, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo,